La fibromialgia es una dolencia cada vez más habitual en nuestro entorno si no es que ya formamos parte de este colectivo. Queremos conocer primero cuáles son los síntomas de esta dolencia y también qué productos tenemos en el R que van a ayudar a la persona que siempre vamos a recomendar que esté bajo la supervisión de un médico le vamos a recomendar para ayudarle en estos problemas. Partimos de la base de que los síntomas son trastornos trastornos que le caracterizan principalmente porque la persona se encuentra muy cansada sin ninguna razón, tiene un dolor persistente, se encuentra rígida tanto en los músculos como en los tendones pero además le afecta a nivel psicológico porque tiene problemas con el dormir rigidez por la mañana, dolores de cabeza, problemas con sus pensamientos como difusos como que no los puede centrar, problemas de memoria y todas estas cosas van a impedir que tengan una vida normal. Según los últimos estudios dicen que esto se debe, la fibromialgia, a alteraciones en el sistema nervioso central que van a afectar a ciertas partes, ciertas regiones de nuestro cerebro. ¿Qué productos tenemos en el R? Primero el omega 3 porque uno de los componentes del omega 3 es un ácido que se llama DHA Este mismo ácido se encuentra en nuestras neuronas y en nuestro cerebro Así es que el omega 3 va a proteger de sustancias dañinas que afectan a las neuronas y a nuestro cerebro Por otro lado, este DHA le va a permitir a la persona que sus neuronas se mantengan la membrana, lo que es la piel de la neurona flexible y esta forma le va a permitir hacer bien sus conexiones o sus sinapsis El omega 3 también es un antiinflamatorio, que es un problema que va a ser atacado por el omega 3 que es característico de las personas que tienen problemas de fibromialgia Además el omega 3 es un buen preventivo del Alzheimer, también de la demencia senil mejora los procesos de transmisión nerviosa y ayuda a que las neuronas se mantengan sanas Como es un potente antiinflamatorio, le va a ayudar en los procesos degenerativos que tiene la fibromialgia Otros productos que tenemos, por ejemplo, el Probalance Muchas personas tienen un grado excesivo de acidez y eso también es característico de personas que sufren de la fibromialgia Por eso le vamos a recomendar que se haga un test de alcalinidad y tenemos que conseguir que mantenga en el 7,4 Esto es bueno que el test se haga de forma regular porque si bien es cierto que es malo un organismo ácido, también un organismo excesivamente alcalinizado Cuando mantenemos el grado de acidez correctamente, nuestro organismo funcionará mucho mejor y le permitiremos que se pueda regenerar Ahí es donde entra en juego la línea Freedom La línea Freedom está caracterizada porque tiene glucosamina, chondroitina y MSM que estos componentes son fundamentales para la regeneración de músculos y de tendones pero al mismo tiempo es antiinflamatorio y bloqueante del dolor, es analgésico Tenemos dos líneas, el gel bebible y las cápsulas Hay personas que tienen diabetes de tipo 1 o están embarazadas y están dando de mamar no pueden tomar el gel bebible pero para eso tenemos la opción de las cápsulas Freedom y lo podemos complementar con el gel bebible melocotón El aloe vera es un magnífico vehículo y además es homeostático le va a ayudar a que ese organismo se consiga equilibrar si mantienen los tratamientos de forma constante ¿Algunas propiedades del aloe? Pues que es analgésico, es antiinflamatorio y como es un magnífico regulador, regenerador celular Si el organismo ha sufrido algún daño por lo que es los ácidos, el aloe lo que va a conseguir es regenerarlo Otro de las propiedades de los productos que tenemos en LR son los batidos Un organismo bien alimentado, mejor dicho, bien nutrido, conseguiremos que se pueda recuperar Otro producto es el Mint Master sobre todo porque es muy rico en la vitamina B12 que es lo que le va a ayudar en los problemas de la transmisión nerviosa de nuestro sistema central El Mint Master ayuda en el funcionamiento del sistema nervioso nos ayuda a nivel emocional, cuando tenemos sensación de cansancio, de fatiga sobre todo porque tiene hierro, un 30% de hierro que va a permitir que nuestro organismo se oxigene mejor también tiene vitamina E y nos va a ayudar en los procesos de oxidación a prevenirlos Como también es rico en clorofila, nos va a ayudar a que se metabolice bien la energía Tenemos algún otro producto también para que pueda trabajar a nivel exterior de forma tópica que es el MSM y el termolocion Estos dos productos se pueden mezclar y en las zonas, en los puntos donde la persona tiene mayor dolor le vamos a ayudar porque le vamos a ayudar a regenerar, bajar el dolor y al mismo tiempo es antiinflamatorio Pues estos son algunos de los productos que tenemos para cualquier consulta sabemos que, bueno, me tenéis a vuestra disposición Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!